Voy a ser tu mayordomo Y vos harás el rol de señora bien Puedo ser tu violador, la imaginación Esta noche todo lo puede Te llevaré hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego de seducción Estamos solos en la selva Nadie puede venir a rescatarnos Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel La que me hace sentir este infierno Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego de seducción ¡Gracias! 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 Te llevaré ¡Gracias! ¡Gracias! Te llevaré ¡Gracias! 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 Abrázame Este es el juego de seducción Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel Y es tu propia piel La que me hace mover Me hace mover Me hace mover En el extremo Olpe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!